buenas tardes y mi gente hoy estamos aquí pescando en una charca aquí en arecibo este nada vamos a darle con esta rapala como pueden ver vamos a ver que cae es rapala que bonita vamos a tirarla a ver que cae hoy nada vamos a ver que pasa yo tengo uno porque que está hablando duro ya se metió para allá es tu cunales, mira, mira que bonito, no lo aclare mira que bonito mira que bonito, mira que lindura vamos a liberarlo tío papi, si me quieres ayudarte tiene unos dientitos ahí mira que lindo liberarlo el primero del día papi eso ya tengo uno venga para allá este es grande mira para allá ya se fue maldita ya se fue maldita ya se fue maldita tengo uno este es el segundo después de botar el otro vamos a irnos estamos curando aquí para que lo vean mira mira que lindo por lo menos cogimos este porque hay uno bien grande ahí y lo boté nada nos estamos curando con las rapalas ya sabemos que esas rapalas bregas ya saben vamos a soltarlo vamos a liberarlo vamos a irnos vamos a irnos ahí le tiro ahí le tiró, a ver si lo coge ahora el tipo que lo coja es bien grande, yo creo que empujo la caña para abajo para que coja con profundidad, así él lo ve y lo clavé ven para acá que tú eres mío papá espero que no se salga voy a cogerle esto mira, me partió, me partió la línea aquí mismo la línea me la partió aquí mismo mira para allá mira para allá mi clase ha parado vamos aquí venga para allá muy buraco jajajajajajaja ¡Mamá! ¡Suscríbete! Vamos a liberarlo Gente, estas especies hay que liberarlas para podernos curarlas así Porque si no las libera y se las lleva Lamentablemente que no podemos curarnos como yo me he curado aquí hoy ¡Vaya! Papi, ya tú sabes ¡Woo!